Blas Armando junto a Bacio Nado por los cuatro costados de la bombonera. El ídolo Genése recibe una plaqueta previa de un partido caliente. Boca, camiseta alternativa, recibe Rosario Central, del equipo que lo eliminó. Cuarto de final de la Copa Argentina, gran recibimiento. Al equipo de Guillermo Barros Esqueloto tiene una novedad. Fernando Gago vuelve a estar concentrado. Volante Central está en el banco de los suplentes. Frente, Canalla, Rosario Central contra Gutiérrez como titular, a diferencia de lo que ocurrió en la Copa Argentina y con el Chacho Codel, que en el banco de los suplentes ha recibido mucha animosidad. Y este era un partido también que creo que nos estaban esperando acá. ¿Qué te parece? Después del último partido. ¿Sentiste que la previa era un partido que era especial para venir acá? Sentí que no era un partido más. Cuando vengo acá me putearon un poquito de más, pero soy hincha de Central, soy un tipo identificado con Central por sobre todas las cosas, pero jugué cinco años arriba. Entonces me lo hacen recordar constantemente. Ambos equipos con una actitud muy ofensiva desde el comienzo, pero Boca, quien tiene la primera ocasión, contragolpe del equipo Guillermo Arcequiloto. Pasa largo para Mario Benedetto, el ex arsenal, aguanta bien la pelota, abre la derecha para Pavón. Se toma un tiempo de más, cierra bien Villagra, Boca pierde la primera, se lamenta Guillermo Arcequiloto, pero el equipo parece estar mejor en el comienzo. Tevez deja pasar perfecto, engaña a Mauricio Martínez, falta sobre Pablo Pérez de Teo Gutiérrez, todos piden penal, el árbitro Herrera deja seguir. Tevez la mete al medio y no puede Benedetto. Guillermo pide córner, lo dice la vuelta, lo mira al cuarto árbitro y le dice, ¿Ey, eso fue penal? Ah, bueno, está bien, está bien, todo tranquilo. Sí, había falta sobre Pablo Pérez, pero era fuera del área la infracción de Teo Gutiérrez. Para ser campeón hoy hay que ganar, cantaba la gente de Boca en valentonada. Seis minutos contra el central, Pablo Pérez le va fuerte a Marco Rubén, Herrera deja seguir y después le habla al número ocho de Boca, el capitán, Chachacobet, pierde la paciencia. ¡Ey! Mucho chamullo, pero tenía que hacer amarilla, le dice al cuarto árbitro, el técnico del canalla estaba desencajado con la decisión del árbitro. Teo, le agarra la pelota en la mitad de cancha, tira la bicicleta y escuchen. Silbidos para la primera intervención importante del ex-river que empezaba a pesar en el juego del canalla. Montoya abre a la derecha para Paulo Ferrari, que se apura, define de zurda, miren al Chachacobet. ¡Ey! ¿Qué hacemos? Pensemos, le pedía el Chacho a sus jugadores, pero a los diez minutos central, quiere salir por abajo. Gizzi quiere rechazar con Benedetto encima. El nueve, se pelea, la pica perfecta ante la salida de Sosa, definición exquisita, centro delantero de Boca, que marca el 1 a 0. Guillermo lo grita con todo, Guipo se ponía en ventaja, después de la presión. Primero de Tevez sobre Mauricio Martínez, el volante central, y después Benedetto, el nueve sobre uno de los defensores centrales del equipo del codet. Definición de Benedetto es perfecta ante la salida de Sebastián Sosa, ex-arquero de Boca, no lo podía creer el Chacho, movía la cabeza a un lado para el otro, enojadísimo, el técnico del canalla. Para colmo, José Luis Fernández, va abajo, contra Gino Peruzzi, falta clarísima amarilla, bien puesta por Herrera, pero claro, Codet estaba loco con el cuarto árbol y con el juez de línea, ¡eh! Eso es amarilla, y la de Pablo Pérez no, ¿cómo puede ser? ¿Quién te crees que sos? ¿Por qué no cobran igual para los dos lados? Contesta de Chacho Codet, partido, ganaba en temperatura, con todo el IVAN, Pablo Pérez y Bentancur, colombiano Teutierre, pero central tenía la pelota, Boca no se la podía quitar, Chelso abría a la izquierda, evolución para el número 10, le hace correr ante Pablo Pérez, pase perfecto de derecha para Teo Gutiérrez, fin y ante la salida de Sara, sexte gesto en el festejo, la banda se marca Teo Gutiérrez, ex jugador de River, frente a la gente Boca, así lo hortió el Chacho, Guillermo, automáticamente fue, a ver la repetición en el palco, porque, sí, Boca pedía offside del colombiano, luego del pase de los Chelso, pero, cuando partía la asistencia, con derecha, su pierna menos hábil, y este estaba perfectamente habilitado, el gesto generó polémica, todos los jugadores de Boca, fueron a buscar, el número 29 de Rosario Central, para reclamarle por, gesto que había hecho frente a la gente, Centurión, más vehemente le metió una patadita, ahí, Teo acusa el golpe, el chacho lo abraza, quería sacarlo del tumulto, mientras, claro, lo felicitaban, porque acababa de hacer un gol el colombiano, Tevez, desencajado, discutía con Mauricio Martínez, la gente de Boca, pegaba a Teo Gutiérrez, pero, la polémica seguía en cancha, porque, todo parecía calmarse, pero Teo y Tevez, ponían cara a cara, Pache le decía de todo al colombiano, que nuevamente iba al suelo, Perú se lo empujaba, Tevez, seguía diciéndole algo a Teo, que estaba en el piso, Ferrari le pedía a Herrera, de la expulsión, Sara, lo sacaba al lateral del canalla, cosa seguía, Teo se levantaba, Tevez, seguía yendo a buscar, Centurión, ahora se paraba, sacaba el número 10 de Boca, lo buscaba el colombiano, el campo de juego era un verdadero caos, todos contra todos, pujones, insultos por doquier, Sorralde, frente de Boca en el círculo central, lo iba a buscar a Teo, Garcel lo sacaba al número 29, intentaba calmar las aguas, Guillermo con Tevez, y miren, gallinita hace Carlitos, sí, cuando yo le hice, me expulsaron, tienen que rajar a Teo, le decía Tevez al cuarto árbitro, cinco minutos la cosa eventualmente se calmó, Herrera, nuestro tarjeta roja Teo Gutiérrez, Centurión, patada al colombiano, el número 26 de Boca, lo fue a buscar, el ex hombre de River, ex compañero suyo en la academia, nuevamente tenían que separarlos, ambos equipos se quedaban con 10, central perdía a uno de sus delanteros, y Boca a un hombre en ataque. Si no hubiéramos reaccionado, creo que quedábamos 10 contra 11, y 11 contra 11 me parece el partido, teníamos cierto manejo nosotros, entonces 10 contra 11 hubiera sido mayor, y todos sabíamos que a Teo lo iban a echar, entonces me parece innecesaria la reacción. Teo tenía que dejar la cancha, y así lo esperaba la popular baja de Boca, los hinchas se subían al alambrado para insultar al colombiano, que hacía estos gestos, primero tapaba la nariz, y después repetía el que había hecho en el festejo, la banda cruzando el pecho, frente a la gente Boca, que le respondía así. El que no salta se fue a la B, antes de que se ranúe el partido, el chacho quería reordenar las piezas, 4 le pedía a sus jugadores, 4 volantes, detrás de Marco Ruben era lo que pedía el técnico canalla, Boca seguía presionando, en la mitad de la cancha, Tevez robaba contra Mauricio Martínez, que era amonestado, 28, el Apache por derecha, probaba de afuera, Sosa vencido, no, el travesaño, salvaba a central, se lamentaba Guillermo, 30 minutos, central jugaba rápido, un tiro libre, Ferrari entraba al área, Fabra iba al piso, final para central, parecía falta, lateral colombiano sobre, número 4 del canalla, pero Herrera decidía no cobrarlo, Kovet veía la repetición, en una de las pantallas de los palcos, se reía irónicamente, Tevez subía la pelota sobre la derecha, acabó por Mauricio Martínez, ahora amonestado, vía para Peruzzi, centro, Benedetto de volea, pelota se iba muy desviada, pero Boca tenía ocasiones, en el cierre de la primera parte, Tevez la pisaba, hacía la pausa justa, pasaba Fabra por izquierda, colombiano encaraba, hacía perfecto, frente a Ferrari, y allí si centro atrás, definición de Benedetto, no, el travesaño, otra vez salvada central, Mauricio Martínez, mandaba la pelota al córner, increíblemente, Benedetto con el arco libre, no podía marcar el segundo, Guillermo se lamentaba, como todos los suplentes, en el banco de Boca, de ese tiro de esquina, los 33, Pavón, ejecutaba el segundo palo, y la pelota, estaba nuevamente en el travesaño, el rebote, no podía Benedetto, ahora sí, Guillermo abría los brazos, no podía creer, mellizo que su equipo, no se hubiese puesto en ventaja, dos veces, travesaño le negó el grito a Boca, en ese momento, merecía la ventaja, Darío, hey, jugaba por el medio, pedía Guillermo a Benedetto, Tobio se equivocaba en la salida, Ruben veía adelantado a Sara, y probaba, pero a Caudet no le gustaba eso, no se apuren, vamos a tener chances para jugar cortito, decía el Chacho, se iba a la primera parte, y antes del comienzo de la segunda, Ferrari volvió a pedir el penal, no quería decirle nada, cuando terminó el primer tiempo, se hace en tumulto, entonces, por ahí puede parecer que uno, le está reprochando algo, entonces, esperé a que arranque el segundo, para decirle que había sido penal, él me decía que vio, como que vio que yo me había tirado un poco antes, o que lo había buscado. Ambos equipos salieron a jugar el complemento, con los mismos once, pero Guillermo, envió a Pabón de punta, el número siete Boca, pasó a la izquierda a jugar, casi como un tercer volante, junto a Pablo Pérez, y a Bentancur en el medio de la cancha, Ruben tomó nota, reacomodó también, a sus hombres, en el centro del campo, ambos equipos tenían la pelota, pero les costaba generar peligro, Tevez retrasado, encontraba a Fabra, colombiano paraba la pelota dentro del área, pero, paraba demasiado, Neto no podía, tampoco Pablo Pérez, central tampoco generaba peligro, Lo Celso le encargaron de la creación, metía un buen pase para Villagra, lateral, se lanchaba dentro del área, marcaba dos por tres, sacaba nuevamente para el diez, metía un par de enganches fantásticos, pero, tampoco podía, generar peligro, otra vez Villagra, Caño a Vergini, terminaba marcando, era Tevez, sí, el pache retrasado, superaba la pelota, sufría la falta, sacaba a Boca de su área, a los dieciocho minutos recién, primer tiro al arco del segundo tiempo, Ventancourt, buena pared con Peruzzi, pero remate débil, Tevez ahora por el medio, para Pavón, definición del siete, sobre el travesaño, cambios, en central, afuera Lo Celso, adentro Colman, y en Boca, adentro Zucchi, fuera Pavón, Lex Godoy Cruz, iba por la derecha, Pérez, le daba como cinco, Guillermo se desesperaba, ¡Ey, ey! Pérez, Pablo, le gritaba, el técnico de Boca, al número ocho, porque, quería que se ubicara por la izquierda, y que el volante central, terminase siendo Ventancourt, pero no lo escuchaban, el técnico de Genéise, mientras, Gago y Sebastián Pérez, esperaban para entrar, Boca, tenía la pelota, tenía el terreno, central se refugiaba, pero, me faltaban ideas, al equipo de Guillermo Barros y Keloto, Tobio, no tenía pase, el Gini, casi en tres cuartos de cancha, tocaba para Zucchi, movía, pero, no encontraba la manera de quebrar, ante ese panorama, Tevez a los treinta, probaba desde afuera, pero, el remate de la Pache, no generaba ningún peligro, por eso Guillermo, decidía, meter otra variante, en la cancha del colombiano, Sebastián Pérez, que iba a ingresar en el lugar, Pablo Pérez, para jugar como volante central, pero, a los treinta y tres minutos, pasaba esto, Ventancourt, cerraba mal, regalo para Camacho, que había ingresado en la segunda parte, iba al piso, definía el número quince, Zara terminaba, tapando de manera impresionante, sí, con lo de abajo, le dolía todo el arquero de Boca, y se jugaba la vida, para evitar el segundo tanto de central, Fabra, sentía una molestia, dejaba la cancha en su lugar, ingresaba, Jonathan Silva, que a los treinta y ocho minutos, exigía Sebastián Sosa, con ese tiro libre, Boca terminó así, sin ideas, Tobio jugándose, una patria desde el fondo, asistiendo a Benedetto, que no tiene un buen centro, pelota se perdía en el córner, el partido se moría, pero, con el tiempo cumplido, pasaba esto, remate desde afuera, desvío, Camacho, toca al medio, Ferrari, solo para definir, sale a protestarle al juez de línea, porque Herrera, a instancia de su asistente, había sancionado, offside, del ex jugador, de defensa y justicia, Guillermo, desencajado, porque quería que Boca jugara rápido, pero, central protestaba, y tenía razón, Camacho estaba habilitado, cuando partía, remate de Coleman, Chacho Caudet, perdía la paciencia, hey, Darío, en la misma línea, estaba habilitado, decía el técnico de central, al árbitro del partido, el tiempo cumplido, el juego se moría, pero, Caudet seguía protestando, porque, habían sancionado mal, la posición adelantada, finalmente fue, empate 1 a 1, el Chacho se fue muy caliente, pero, se tomó un segundo, para saludar a Guillermo, después de un partido, con muchísimas polémicas, fue justo, vos que decís, más o menos, y más o menos entonces, nos quedamos con el más o menos, estando con 11, teníamos más chance, con eso, porque como dije yo, nosotros somos un equipo, más ofensivo, y ellos se paraban, muy bien atrás, y mantenían la pelota, y nosotros no estábamos, acostumbrados, a no tener la pelota en el pie, entonces, se nos hizo el partido, cuesta arriba, y no lo pudimos, no lo pudimos sacar adelante, no es fácil venir acá, y sacarle la pelota a boca, y manejarla, y bueno, nos faltaron situaciones, de gol, ¿te sorprendió lo de Teo? No, no, no me sorprende, no. Ha pasado con miles de jugadores, Tebe lo ha hecho en cancha de River, que hoy justamente Tebe estaba dentro de la cancha, y se enojaba por eso, bueno, y también lo echaron, digamos, o sea, que esto ha pasado siempre, no hay que, no hay que jugar, juzgar a nadie. Yo no puedo decir nada, porque he hecho gestos también, así que soy el menos indicado. Lo conozco muy bien, un poco problemático, y creo que, que lo que hizo, según me cuentan mis compañeros, estuvo mal hecho. No era necesario, pero bueno, sabemos, qué clase de jugador es, y, y que esto es normal en él.